saludos amigos y amigas de ciudadoriental.com el periódico de santo domingo este yo soy robert vargas señores y jorge frías líder del h20 que es el sector de hipólito mejía dentro del partido revolucionario moderno le ha propuesto a manuel jiménez que pase a militar en el partido revolucionario moderno para que desde adentro pueda competir por una candidatura a la alcaldía manuel jiménez le ha devuelto la pelota le ha respondido a jorge frías y lo ha hecho con estas palabras escuchemos a manuel jiménez respondiéndole a jorge frías manuel hay una propuesta que te ha hecho públicamente a jorge frías coordinador del h20 para que te integres al partido revolucionario moderno que compita desde adentro por la candidatura a la alcaldía y también que te otorgaría una vicepresidencia pues la respuesta de manuel jiménez el momento la coyuntura que mi querido amigo y compañero jorge lo sabe es en este momento de lucha de unidad de encuentro de incluso fraternizar con los compañeros perdemistas en santo domingo este organizar una lucha conjunta como esta aquí he visto muchos dirigentes del prm así que estoy muy contento y eso que esa debe ser la idea en estos momentos nosotros necesitamos crecer la oposición en sentido general necesita crecer fortalecerse y unificarse a eso le estamos dedicando en este momento todo nuestro tiempo y yo invito al propio compañero que lo hagamos juntos que no se desespere que se integra la lucha que se integra la lucha a ver si salimos de esta situación que padece el país esa es la idea ahora y que no se preocupe que en su momento manuel jiménez será el candidato del prm y de toda la oposición en santo domingo no hay que preocuparse por eso querido jorge eso está caminando bueno jorge el reto está echado manuel jiménez te está planteando que te una a ellos en las protestas populares y que espere el momento más adelante y que de todas maneras él será el candidato del partido revolucionario moderno que responderá a esto jorge fría ese es un capítulo que tenemos que esperar señores yo soy robert vargas en ciudad oriental puntocom el periódico de santo domingo este nos vemos en la próxima entrega y y y y y y y